Música 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 y por todo aprovechar ahora para invitarlos en el día de hoy falta un documento por eso me hagan, ya que se les va a 15 años y por eso me hagan cosas más dificultades y bueno, es mucho más dificultades y yo sabía que teníamos que hacer un beso y contanos un poco de lo que está mostrando hoy el estilo que está jugando, lo que se está viendo allá es una visualización inclusiva en realidad virtual en este momento lo van a ver está completamente adentro de lo que se puede siempre acabo de mencionar, no hay un juego que halla menos a nosotros, no es lo menos y lo interesante de esto es que si uno piensa que uno juega es una adición un poco a mí, pero no hay un objetivo entonces, si esto nos va a permitir después interpelar, bueno, ¿qué es eso que nos divierte? ¿qué es eso que nos hace margar? ¿qué es la música? estas son las grandes preguntas que es muchas gracias